La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce. A Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Tatsira, donde queremos que tú tengas esa experiencia con Jesús en tu vida. Hoy hemos escuchado del Evangelio de San Marcos la narración de la institución solemne de los doce. Jesús, dice el Evangelio, subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Es que el lugar de las grandes decisiones es el monte, es subir a lo alto, un lugar solitario, propicio para la oración. Un lugar también de amplios horizontes, desde donde se ve de lejos todo. Puedo contemplar a Jesús subiendo por el sendero que conduce a la cumbre. Es como una alusión a Moisés subiendo al Sinaí para dar al pueblo de Dios las leyes que le constituyen como tal, que le forman como pueblo de Dios. Llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Qué importante es que ustedes y yo también subamos a ese monte a orar. A ese monte de la oración, a ese monte del templo, de la Eucaristía, a ese lugar donde podemos tomar las mejores decisiones. Llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. La primera característica de esta vocación es la voluntad soberana de Dios, del amo. Llamó a los que Él quería. Así como lo hizo con Samuel, con Moisés, con varios profetas. Eres tú, Señor, quien toma la iniciativa, quien nos busca, quien da el primer paso, quien nos llama. La pregunta es, ¿estamos donde Dios quiere? La segunda característica es la proximidad con Jesús. Vinieron a Él, estuvieron junto a Él, se acercaron. Vivir en la intimidad de Jesús, pertenecer a su grupo, reflexionar, rezar, trabajar con Jesús, ayudar al prójimo. A fuerza de frecuentar a Jesús, deberán en tres años los apóstoles llegar a pensar y actuar como Él. Cuando Jesús habrá desaparecido visiblemente, ellos tendrán que representarle, hacerle presente. Señor, ¿vivo yo suficientemente junto a Ti? ¿Quién puede hablar de Dios si no habla primero con Dios? ¿Quién puede mostrar a Dios en la vida de los demás si no la tiene primero en la suya? También dice el texto, designó a doce, y luego dice, constituyó a los doce. La palabra se repite, y no es una torpeza de redacción de Marcos, es una insistencia. Marcos nos dice que Jesús nos ha llamado, y nos ha llamado no solamente para formar parte de un grupo, sino que nos ha instituido. Los constituyó, los instituyó. En Él funda un nuevo pueblo, su iglesia. O sea, ¿tú perteneces a esa iglesia? ¿A la iglesia de los doce? ¿La que tiene más de dos mil años? ¿La que fundó Jesucristo? ¿La que tiene generación de generación? ¿O preferiste separarte de Él? Una de las características importantes de este texto es que Jesús los llamó, los eligió, para que se quedaran con Él, no para que se separaran. Y tú, ¿cómo vives? ¿Con Él o separado de Él? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.